Mi nombre es Eduardo Mendo García, vengo de Tijuana, de la Universidad de las Californias. Mi experiencia ha sido muy agradable, ya que nos han contado un poquito la historia de qué es Puebla. Y la historia sí me hace muy interesante porque nos han enseñado mucha cultura de aquí de Puebla, lo que es las comidas, la gastronomía. Este intercambio de universidades es muy fundamental para mi carrera porque me dieron otra perspectiva sobre los emprendedores, que son muy diferentes los de Tijuana a los de aquí. Aquí emprenden más lo cultural, mientras que en Tijuana es algo más industrial, se podría decir. Y es lo que me gustó también de Puebla porque apoyan al consumo local aquí en México, no solamente allá como en Tijuana, que es más global. La experiencia que más me llevo es la de la sembrería de frambuesa, el cultivo, todo el procedimiento que se lleva para lograr una gran cosecha y todo el desarrollo que conlleva este, ya que nos contaron un poco de la historia de personas que emigraron a Estados Unidos, por algún motivo tuvieron que regresar y aquí aplicaron todo el conocimiento que lograron tener de Estados Unidos. Lograron aquí una prosperidad para la misma comodidad. Y me alegra mucho de que hayan abierto como ese espacio para que personas de otros estados, de otro lugar, vengan a conocer más sobre el proceso y la importancia que llevan allá. Mi consejo sería para mis compañeros que se animaran a venir, bueno, no solamente a Puebla, sino a los intercambios de universidades, porque salen de su zona de confort y esto les ayuda a desarrollar un poquito más como persona, ya persona adulta también, y más aparte aprenden muchas más cosas sobre las culturas de aquí, historia, que en realidad es muy interesante la de México. Y pues es divertido, es divertido que vengas con tus compañeros, con tus maestros y aprender más que nada. ¡Gracias!